¡Buenas clases! ¡Familia de Meditein! ¡Es un placer estar con vosotras! ¡En la Bona Tota! ¡Arriba, personas! ¡Familia de Meditein! ¡Familia de Meditein! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Familia del K! ¿Cómo estamos? ¡Madre mía! ¡Estoy impresionante! ¡Solamente las familias del K! ¡Llegando el Berkel! ¡El Palacio de los Deportes! ¡Soy grande, eh! ¡Guau! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, sin duda alguna! ¡Los de arriba! ¿Cómo están los de arriba? ¡Madre mía! Bueno, ya sabéis... ¿Sabíais que venía esta noche, verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! No era una sorpresa. Que sepáis... Bueno, quiero mandar un besito muy fuerte a Lola, que es mi consultora, que está por aquí. ¡Lola, querida! Un beso muy fuerte. ¡Claro que sí! Porque antes... Antes de saber que iba a estar aquí esta noche con todos vosotras y todos vosotros... Conocí la firma de Marikey. Se lo contaba yo desde los años atrás, que decía... Yo conocí Marikey hace ya un año y pico, cuando en Badajoz, en la Feria de la Belleza, se me acercó unas paisanas mías de Badajoz... De Marikey, de Badajoz... ¿Alguna paisana por aquí? De Marikey, de allí... Pues se me acercaron a Badajoz... Unas chicas muy guapas, muy simpáticas... A darme una tarjetita... Sí, sí, sentaros, sentaros. Pero por poco tiempo, ¿eh? Pero aún no siguen bailando. No voy a dar mucho al chat. Pero quiero contaros esta historia especial, porque la verdad es que... Ha sido... Carmen y las chicas me mandaron la tarjeta y me dijeron que vamos a mandar a casa unos productitos para que los vayas probando. Y así lo hicieron. Me lo prometieron, me lo mandaron. Y la verdad es que los he tenido guardados porque no supe utilizarlos yo sola. Y en el momento que me enteré de que venía, dije, voy a tener la oportunidad de tener una clase ya ahí cara a cara. Y de repente una vecina mía, Lola, una vecina mía, se puso en contacto conmigo y me dijo, no te preocupes que yo te explico cómo son las cosas. Me invitó a su casa, me invitó a su casa, me maquilló, me enseñó los productos, me los vendió, Lola, me los vendiste muy bien. Por supuesto, muy buena la crema de las manos, que me lo contó muy buena. Muy buena. Y aparte no solamente eso, no solamente me conquistó con los productos. Me conquistó también por la filosofía que tenéis. Esa filosofía de mujer emprendedora, de hombre emprendedor y sobre todo de luchar y de tener éxito en la vida. Enhorabuena a todos. Así es como se conquista el mundo, con gente, con vosotros. Y ahora sí, ¿seguimos marcando un poquito más? Pero con poco, ¿eh? Una cancionita más. Mase de la Federación. Gracias.